El Hadería Colonial 2 En días pasados presentamos al restaurante Café Colonial, hoy presentamos como socia del día su hermana recién nacida, la Heladería Colonial 2. En buena hora, mirando las necesidades que toda persona tenemos, conversamos con mi esposa y decidimos abrir esta heladería para dar servicio a la gente aquí en el Centro Histórico. Tenemos, gracias a Dios, buena acogida, como ya tenemos experiencia en lo que es heladería, entonces ofrecemos helados de máquina, como usted puede ver, o también helados de paila, 100% naturales. Nuestra socia del día cuenta con una diversidad de helados, pero los más solicitados son los helados de máquina y los helados de paila. Estos últimos vienen en sabores muy particulares como el del higo y el del aguacate y melón, que además son económicos y deliciosos. Pues ahora estamos ofreciendo también las típicas humitas con café, los higos con queso, tenemos quesadillas, sándwiches, el chocolate de ambato, el original con pancito de ambato también y todos los dulces tradicionales. Que por favor invito a toda la gente a que conozcan nuestra sucursal de la heladería colonial número 2. Tenemos exquisiteces para todos los gustos y paladares exigentes. En tan solo 60 días de vida, la heladería crece con rapidez. Sus dueños ya están contemplando la construcción de un segundo piso. Anímese a conocer a esta socia que le espera de lunes a sábado en el horario de 7 horas 30 a 18 horas 30.